¡No puedo para nada! ¿Quién me da a mí? ¡Ey! ¡Mira acá! ¡No me dolió! 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 ¡Ay! ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro porque frito! ¡No me dolió! ¡Niudio! ¿Por qué tú? ¡No te eres mono! ¡Me duele! ¡Ven! 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 ¡Ven el mono! ¡Ven el mono! ¡Ven! ¡Ven! ¡No le das a mi madre! ¡No le das a alguien! ¡Ven! ¡Ven! no se lo más arriba, que no se va arriba no, 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 no te lo hagas perjate, si me pescan te he dicho que le estoy a la sombra ese huevo tiene una pata muy delgada ahí y tu palomero te digo va arriba la diván ay dios santo ya me volio ay o no ay ay tu mamá no brate brate ahhh me lo pito en la boca me lo pito en la boca ahhh ahhh me lo pito no otro me lo pito en la boca me lo pito en la boca el pito ahí apretado ahhh 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 otro otro otra 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 mirate cierto, ahora esta cobrando una alcanza otro dos a otro otro dos a otro esta llorando el dolor, esperate suave ah ah otra otra oye no esta otra Otro, otro posequillo, otro posequillo Otro, otro, otro Siguiente, Dora Oye, Iván, ¿qué le da Iván? Iván, ¿quítate tú? ¡Vámonos! ¡Vámonos! yo no ¡Suéltalo! 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 ¡Mira la cámara! ¡No quiere tanto! ¡La carita es esa! ¡Mira la mano! ¡Suéltalo! ¡Entre más el tirano calincha! ¡Entre más el tirano calincha! ¡Suéltalo! ¡Mira la cámara! ¡No! ¡Mira la cámara! ¡Ahí va bien! ¡No! 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 ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿O qué que haces cuevo?